Sé que es tarde ya, para pedirme no Sé que es tarde ya y lo siento, termina nuestro amor Si ya nada funciona contigo, el rinito no va a pasar No me pidas, daré tiempo a tiempo, no puedo esperar Si la culpa fue lluvia, fue mía, piénsame doy, te lo sentimos No me pidas, que sea tu amigo, que al seguro lo puse a tu lado Toco duro, mi ruido te pido, yo me amaba de tener que explicar Preferente, novio y amigo, cuando mi mundo puede funcionar Y como nunca pretendió que iba a ser, mis amigos sin esa canción Porque sé, que siempre, que siempre está pasando el amor Sé que es tarde ya, para pedirme no